El mundo no quiere que viva, y lo sé. Paria entre parias, minoría entre las minorías. Mi mera existencia es una rebelión en sí misma porque no quieren que exista, porque soy un peligro para su sistema. Lo hago temblar, lo hago tambalearse y perder el equilibrio. Por eso me quieren fuera. Su orden funciona hasta que alguien como yo aparece y lo pone en duda. Y entonces se demuestra que no funciona. Que esa norma general que quieren imponernos no es aplicable a todas las personas. Y a mí se me aplican pocas cosas. El mundo no me quiere vive, me quiere fuera, quiete y callade, conformista y resignade. Porque a la mínima que se nota que existo, sale a relucir que lo que falla no soy yo, sino su sistema. Y no pretenden dar su brazo a torcer. No quieren molestarse en hacer del mundo un lugar para todes. No quieren que viva, pero voy a hacerlo. Voy a vivir. Y voy a ser feliz. Y voy a cantar. Y voy a reír. Y voy a hacer ruido. Y voy a romperles los esquemas.